Como es costumbre y después de haber hecho el estalcido y puesto el mecanismo de fijación correspondiente en la posición adecuada, aplico polvos oscuros sobre el mismo y veo a continuación que todo está según lo previsto. Después de señalar con el polvo negro, lo marco con el lápiz, comenzando seguidamente a dar las primeras pinceladas. Si os dais cuenta, en los retratos procuro dar bastante importancia a la luz, pero la luz, los ojos y las manos especialmente. Estos ojos me superan, me desafían. Si yo sé que no les voy a pintar tan perfectos nunca como lo hizo el creador, pero quisiera acercarme un poquito. Al pintar con veladuras esta cara, no puedo menos que acordarme de las caras de esas vírgenes que salen en las procesiones de Semana Santa, especialmente una. Intento levantar la cabeza con estas pinceladas y que el cuello quede en segundo plano y así lucir más el primer plano que es la cara, claro. A los ojos, como veis, le dedico el tiempo que haga falta. Inclusive borro y vuelvo a empezar, como aquí vemos, no conformándome con lo primero que sale, si pienso que lo puedo hacer mejor. Este tipo de pincel sirve también para hacer otro tipo de detalles complementarios, no solamente para esto. Con una brocha vieja y con el pelo a medio endurecer por la parte de donde se une al palo, puedo dar ciertos brochazos que hacen el pelo más natural y creíble. Y si además le doy encima con un trapo de gasa deshilachada, todavía mejor. Más efectos logro o lograremos. Realzo la luz del hombro izquierdo, dándole un poco más de protagonismo. Y esto me gusta, me gusta cómo queda. Los encajes y telas me gusta pintarlos, sobre todo acabarlos. Le dan una clase a los retratos muy aparentes. Me gusta siempre hacer telas, no sé por qué, pero siempre me han gustado. Ahora recuerdo las puñetas de las togas de los jueces. Cuando las he pintado en alguna ocasión, he disfrutado y me relaja hacerlo. Ver, por ejemplo, dos retratos que tengo en mi web, jmmartins.com, en el apartado de retratos. Las puñetas son esa terminación que en las mangas acaban con unos encajes. Intento oscurecer estas partes del pelo, con objeto de hacer resaltar más la cara, que resalte todo lo posible. Aquí veis otro recurso más que practico. Con un trozo pequeño de trapo enrollado en el palo de un pincel, intento quitar pintura de forma irregular, dejando una sensación, o para que deje una sensación de transparencia de luz en el pelo. Bueno, eso pretendo. Bueno, el retrato está prácticamente terminado. A ver qué le parece a la modelo, a Anne la modelo, ya que es su regalo de Navidad por haber posado tan amablemente. Parece que le ha gustado. Saludos. Saludos. Amén. Amén.